¡Eso! Les canto ayer con mucho amor para todos ustedes esta hermosa canción que está tomando en la radio La Veneciana y todo el Perú Que pensó, muñeca, jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas, pensó que dormido Que no sospechaba, que siempre se burlaba De mi amor y de mi cariño Mamacita, no sé usted confiada Si sus amigas el ojo me pelaba Pero si usted a mí me despreciaba Ella conmigo muy bien se la pasaba Ahora usted, cuénteme pues ¿Cómo se siente cuando le miente? ¿Cuándo le pagan con traición? Ay, cómo duele el corazón Dígame a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y carrandero Y acabaron con este amor Y escucharte hermosa canción ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Les cantaré a ver! ¡Qué hermosa es nuestra música! Que pensó, muñeca, jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas, pensó que dormido Que no sospechaba, que siempre se burlaba De mi amor y de mi cariño Mamacita, no sé si usted confiará Si sus amigas el ojo me pelaba Mientras que usted a mí me despreciaba Ellas conmigo muy bien se la faltaban Ahora usted, cuénteme pues ¿Cómo siente? ¿Cuándo le miente? ¿Cuándo le pagan con traición? Ay, cómo duele el corazón Dígame a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y padandero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y padandero Y acabaron con este amor ¡Lizcanderes! ¡Eso! ¡Qué hermoso es nuestro Perú! Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y padandero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y padandero Pero ya acabaron con este amor Les canto a Yaret esta hermosa canción Para alegrarles el día ¡Ey! 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 ¡Les canto a Yaret! ¡Ey! 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 ¡